Bien, Vicky, bien, 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 pero estuvo bien Más cerquita, agarra lo más corto, Silvia Y acércate más Eso No, lo estás haciendo todo, 100% de brazos Move tus hombros, vamos Bien, Vicky, bien Te agarraste rápido, te agarraste rápido Son las ganas ¿Eh? Son las ganas El entusiasmo Bien, Silvia Bueno, me están dando menos trabajo de lo que pensaba Bien, ¿sabes cómo te va a ayudar esto en el tiro largo, no? Porque eso es lo que te estaba faltando hacer en el tiro largo Sacar ahí A ver, Silvia Agarra lo más corto Eso Vamos, y con los hombros Gracias, Flavio Gracias, Flavio ¡Thanks! Gracias, Flavio